Bienvenido a mi canal, suscríbete, activa la campanita y vamos con el contenido. ¿Cómo conquistar a una mujer? Conquistar a una mujer puede convertirse en todo un verdadero arte pero también en una ardua tarea repleta de desafíos, especialmente cuando por parte de la chica no existe esa primera atracción que lo haría todo mucho más fácil. Con el paso de los siglos, las sociedades se han transformado de forma radical en todos los sentidos, las vidas de las personas y las relaciones entre sí distan mucho de lo que eran hace apenas unos decenios. Sin embargo, en el ámbito del amor, del cortejo, en la misión de conquistar a una mujer, existen toda una serie de reglas que perduran, especialmente en lo relativo a todo aquello que no se debe hacer a menos que quieras que tu amada salga huyendo. El camino para conquistar a una mujer y tener éxito en ello requiere conocer la psicología femenina o, al menos, ser capaz de comprender cómo piensan las mujeres. Por ello, algunas cosas que siempre deberás evitar son Muchos hombres creen que para conquistar a una mujer es esencial decirle, te quiero. Esto es cierto, pero solo en parte. No tengas prisa, no corras, no le digas, te quiero, demasiado pronto. Para que una mujer contemple la posibilidad de tener algo más contigo, primero deberá confiar en ti. Cuando te hayas ganado su confianza plena, será el momento de poder decir, te quiero, porque te creerá dado que ya lo sabía antes de que tú se lo dijeras. No seas pegajoso, es decir, por pasar mucho tiempo con ella no la vas a conquistar antes, tal vez el efecto pueda ser al contrario. Deja espacio, sin pasarte, deja que te eche de menos de vez en cuando. En esto, hombres y mujeres somos prácticamente iguales, nos damos cuenta de que nos necesitamos uno al otro cuando nos echamos en falta. No manifiestes interés demasiado pronto, genera algo de expectación, incluso inaccesibilidad. Lo cierto es que deseamos más aquello que no podemos tener. Por último, no te muestres desesperado, desconsolado o con carencias afectivas. Hasta aquí el video de hoy, asegúrate en suscribirte a este canal de Raimond para más videos.